En este 2019 el área de conservación La Amistad Pacífico trabajó muy fuerte el tema de la prevención para evitar incendios forestales en los parques nacionales, sobre todo por lo pronosticado del fenómeno del niño. Entre las acciones a llevar a cabo se hicieron más de 100 kilómetros de rondas cortajuego en las áreas protegidas que están en los cantones de Pérez, Ceredón, Buenos Aires y Cotobrus. El hecho que estemos en un fenómeno del niño nos tiene que poner de cara a un proceso de mucha planificación. Cito por ejemplo, en el caso nuestro hemos invertido en más de 100 kilómetros de rondas cortajuego, que esas rondas cortajuego son obras de ingeniería donde se desarrollan, tanto en las áreas protegidas como en su zona de amortiguamiento, algunas rondas que tienen un componente donde se chapea y que hay una parte a suelo mineral, que una acción preventiva previene que un incendio forestal pueda propagarse más allá. O por ejemplo, cuando hay labores de control y protección en un incendio, esas mismas rondas nos pueden servir de anclaje y ahí detener un incendio forestal. Entonces el Estado, en lo que es el Parque Internacional Amistad y el Parque Nacional Chiripó, hemos logrado consolidar más de 100 kilómetros de estas rondas cortafuegos y eso tiene una inversión superior a los 12 millones de colones, casi los 15 millones de colones, digamos, para el Estado. Sumado a ello se contrató una brigada privada de nueve personas, para reforzar el personal en caso de que se presentara algún incidente. También se cancelaron las pólizas de los 154 brigadistas voluntarios en la zona, que colaboran con la institución. Logramos hacer una contratación, que también la divulgamos mucho el año pasado, que para nosotros es muy importante, de nueve brigadistas, que es con contratación de servicios. O sea, aparte de los funcionarios que nosotros tenemos, se logró hacer un contrato con una empresa, la misma, digamos, tiene a las órdenes nueve funcionarios, ¿verdad?, que son directamente contratados por una empresa, por parte del Estado, y que ellos se ponen al servicio, en este caso, digamos, de la atención de los incendios. Y vieras que nos ha sido de mucha utilidad, porque han estado no solo atendiendo los incendios forestales, sino también han estado trabajando fuertemente en labores preventivas, en labores educativas, de sensibilización, afilado herramientas, acomodo de bodegas. Hay una serie de labores que realmente, digamos, con los poquitos funcionarios que nosotros tenemos, no damos abasto. Entonces, eso también es una inversión superior a los 10, cerca de los 15 millones de colones, solo en pago de salarios, más todo lo que pone el Estado en combustible, en logística. Entonces, ahí estamos viendo que tanto en pago de personal especializado para la atención de fuegos, como en estas rondas cortafuegos, hay una inversión de muchos millones de colones que estamos trabajando en la parte preventiva. Un punto que les preocupa son las quemas que se hacen sin control ni permisos. Un poco el mensaje preventivo, lo que más nos preocupa en temas de eso son las quemas no controladas. Y recordemos que en este país cualquier persona que va a hacer una quema agrícola tiene que tener permiso del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Cualquier quema que se haga sin ese permiso es una quema ilegal. Y eso es lo que estamos nosotros queriendo, digamos, sensibilizar. Aparte de lo que es la parte del permiso de quema que lo da el MAC, es importante tomar las condiciones climáticas. Y en ese sentido, por ejemplo, digamos, hay que evitar las horas de mucha exposición de sol o de radiación, ¿verdad? Por ejemplo, siempre se dice quemar muy temprano o quemar ya tarde. Aspectos como el viento también se tienen que tomar en cuenta. Lo otro es controlar el viento. O sea, un incendio forestal se puede propagar en segundos, ¿verdad? O en minutos a altas velocidades por el tema de incendio. Entonces, cuando se va a hacer una quema con el permiso, pues evitar que haya presencia de fuertes vientos que nos vayan a controlar. Y principalmente también hacer esas rondas o obras de mitigación en su finca y advertir a los vecinos para que entre todos traten de hacer unas quemas controladas y no dejar que el incendio o la quema se salga de control y que más adelante se convierta en un incendio forestal que podría dar el traste con cientos o miles de hectáreas, inclusive de ecosistemas tan frágiles como un parque nacional. Cabe indicar que durante la temporada de incendios forestales de este 2019, el Área de Conservación La Amistad Pacífico no registró ningún incendio dentro de los parques nacionales de su jurisprudencia. ¡Gracias!